La extrema aridez, la variada composición mineral, la erosión causada por el viento y las lluvias torrenciales, crearon esta curiosa formación geológica. Valle de Marte La zona donde se sitúa el Valle de Marte se ubica en la faja ecológica conocida como puna subhúmeda. Allí, las condiciones climáticas son áridas, con precipitaciones anuales de 300 milímetros y temperaturas medias anuales de alrededor de 7 grados en los sectores de menor altitud. El Valle de Marte El Valle de Marte, también llamado Valle de la Luna Jujenio o Valle de la Luna de Cusicusi, ha adquirido relevancia al quedar junto a la nueva traza de la Ruta Nacional 40. Ubicado en pleno altiplano Jujenio, en el departamento de Rinconada, a una altitud de 3.770 metros sobre el nivel del mar. Está posicionado en una amplia hollada formada por distintos tipos de arcillas, rodeados por basaltos, escoria y lava, con farallones de origen volcánico de hasta 800 metros de altura. Para llegar hasta el Valle de Marte, saliendo desde San Salvador de Jujuy, se toma la Ruta 9 hasta Abrapampa. Luego, ya por Camino de Ripio, la Ruta 7 y 70 hasta la localidad de Liviara. Y ahí, tomando la Ruta 40, se llega al Valle de Marte. Son 7 horas de viaje, o 340 kilómetros. Si te gustó el video, déjanos tu comentario y like. Además, podés suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones de cada nuevo video. ¡Gracias por ver el video!